Y bueno chicos, aquí estamos con el desafío de alturas de vértigo que nos dice básicamente encuentra la cabeza escondida o algo así de alturas de vértigo, ¿ok? Es muy facilito, recoge el casco perdido en alturas de vértigo, vamos allá gente, aquí está empezando el mapa y lo que tenemos que hacer es avanzar un poco, ¿ok? No es al principio del mapa realmente que se encuentra, tenemos que avanzar toda esta parte ¿ok? Sin ningún tipo de problema avanzamos por aquí, yo creo que ya ustedes saben toda esta parte cómo avanzarla así que vamos a cortar un poco el vídeo. Por cierto, es muy importante que te suscribas al canal para que no te pierdas vídeos como este informativo y estés siempre enterado de todo lo que sale de Fall Guys, ¿ok? Ahora, por aquí es que se encuentra chicos, más o menos en el medio de esta parte, ¿ok? Vamos a avanzar por aquí y fíjense que ahí ya tenemos la cabeza exactamente en el medio de esta zona y solo lo que tenemos que hacer es saltar aquí y pegar un planchazo, ¿ok? Y ya conseguiremos esta primera cabeza, muy facilito panas Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita Código IBX en la tienda de Fortnite y de Fall Guys próximamente y nos vemos en la próxima, creo que no creo que la suplique aquí ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!